Hoy a tus pies ponemos nuestra vida Hoy a tus pies, glorioso San José Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendremos la paz del corazón En Nazaret, junto a la Virgen Santa En Nazaret, glorioso San José Cuidaste al niño Jesús Pues por tu gran virtud fuiste digno custodio de la luz Con sencillez de humilde carpintero Con sencillez, glorioso San José Hiciste bien tu labor, obrero del Señor Ofreciendo trabajo y oración Tuviste fe en Dios y sus promesas Tuviste fe, glorioso San José Maestro de la oración Alcanzar un saludo Escuchar y seguir la voz de Dios Con sencillez, glorioso San José